Pensando en el bienestar de los socañeros desde la Agencia Pública de Empleo del SENA, se sigue brindando información a la comunidad que hoy buscan mejores oportunidades laborales. Tenemos servicios de orientación ocupacional a todos los usuarios sin ninguna discriminación alguna, en el cual pueden hacer uso de nuestra herramienta que es completamente gratuita, como todos los servicios que el SENA ofrece para actualizar hoja de vida y para aspirar a cada una de las vacantes que ahí se publica. Nosotros hacemos intermediación laboral con las empresas, somos ese puente para que las empresas consigan esos perfiles o ese talento humano que requieren para desempeñar cada una de sus actividades. El objetivo es fortalecer la intermediación laboral mediante la implementación de la Agencia Pública de Empleo con un proceso fácil para ingresar a la plataforma. Solo debe venir con su número de cédula, todo se hace desde el aplicativo, nosotros desde acá los orientamos cómo subir cada documento, cómo reciben ese soporte para que ellos tengan la hoja de vida actualizada y postularse a las vacantes. La unidad del servicio facilita el encuentro entre los buscadores de empleo y los empleadores que lo ofrecen. Incluso en este momento, pues aquí en la ciudad de Ocaña, estamos con ese trabajo, dando a conocer los servicios que la Agencia Pública de Empleo del SENA tiene. La agencia no tiene muchos años, tiene alrededor de 30 años de experiencia, es un operador del Ministerio de Trabajo. Y la idea es que todos los ocañeros conozcan que este servicio lo ofrece el SENA completamente gratuito, que es un aplicativo disponible las 24 horas del día, que tiene tres oficinas en el todo norte de Santander, en la oficina principal se encuentra en la ciudad de Cúcuta. El SENA, a través de esta herramienta, genera dinámicas que contribuyan a que la población encuentre mejores oportunidades de empleo.